¿Dónde estás? Yo solo pregunto dónde estás y no me contestarás Nunca me contestarás ¿Dónde estás? Ya regresa y no te vayas más Que sufriendo estoy por ti Compadécete de mí Mírame Que sufriendo estoy por ti Mírame Compadécete de mí ¿Dónde estás? Ya regresa y no te vayas más Que sufriendo estoy por ti Compadécete de mí Mírame Mírame Que sufriendo estoy por ti Mírame Mírame Compadécete de mí ¿Dónde estás? Ya regresa y no te vayas más Que sufriendo estoy por ti, compárecete de mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?